Muy bien, muy bien, ¿qué encojones es ese tío? Otro drogadicto de estos, bueno mira quien habla, mira quien emborracharme de esta manera que no, que incluso no se ni donde estoy Y estos tíos ni siquiera se han dignado en llevarme a casa, yo pensaba que al menos, no se, tendrían la decencia Vale, la broma ha salido bien, pero míralos, se han ido simplemente y no quieren hacer nada Joder, ni siquiera sé donde estoy, no drogadicto de este terreno, es decir, parece Benidorm, pero no hay ningún edificio A ver, hay una casa, voy a ver a ver, joder esto está petado de borrachos, el cual no me mola nada Oh vale, creo que eso es un pueblo, ¿verdad? Vale, preguntaré por alguien a ver si me pueden indicar el camino o algo ¿Qué llevo puesto? ¿Qué es esa bolsa tan fea? Hostias, ¿qué vas por mí? No me jodas ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué quiere de mí este borracho, joder? Dios mío, me está persiguiendo Pero No hay nadie, ¿qué es esto? ¿Barricadas? Coches rotos, ¿dónde estoy? Jugando al airsoft o algo por aquí ¿Y este tío? Hostia puta, que vienen más ¿Qué cojones son y qué quieren de mí? Ah, los borrachos no saben nadar, voy al agua Dios mío Mira, que me meten mis amigos, joder Menos mal que yo sí que sé nadar, de momento Cojones Esos tíos están muy mal de la cabeza, ¿eh? Joder, ya me he mojado entero de... Pfff Menos llevo ropa rara, si llevara mi ropa favorita Cuando encuentre a estos tipos, les voy a matar, joder Cogeré mi pistola de balines y... ¡Bam! In the face Esas cosas duelen Ajá, no sabéis... No sabéis nadar, ¿eh? Bueno, pues... Ese pueblo no me gusta nada He visto coches rotos y... Y barricadas raras y basura por las calles ¿Qué demonios está pasando de aquí? No entiendo nada Dios mío Esta huesta helada Menos mal que estamos en agosto Hostia, que me persiguen Sí, sí, venga Ni de coña Yo me voy de aquí See you later, shitlords Venga 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 Ve como es bueno hace ¿Ves? Estoy atostándome aquí el día de antes Con el solecito este de agosto 40 grados de calor, joder Esto es demasiado para mí No es nuevo aire negro No estará mi camiseta de megadez Seguro que la han tirado por ahí Y me la harán buscar o algo así ¿Me están siguiendo estos tipos o no? Sí, me está siguiendo Corre Son persistentes, eh Me ahogo ¿Qué sonidos más raros hace? ¿Qué habrá vivido este tío? Seguro que es un trogata Ni siquiera Ni siquiera es un borracho decente Bueno, yo tampoco lo sé Eh, vamos Vamos, vamos Fuera de aquí No quiero ni girarme Seguro que me está siguiendo el cabrón este Pero mis años de entrenamiento del software me han servido No me va a coger ni de coña Yo me sigo dirigiendo al norte Seguro que encuentro algo Oh, creo que ya lo he perdido A propósito Joder Esto cansa mucho ¿Dónde estoy? No conozco este terreno Es un sitio muy raro Mentañas Bosques raros Drogadictos persiguiéndome por el agua Estoy empapado A menos hace calor Me voy a secar pronto ¿Dónde está el sol? ¡Ah, sol! Dios, qué dolor de ojos Mis ojos Me zanjran No veo nada por ahí, la verdad No, no puedo correr Me canso Es demasiado para mí Qué flora más interesante tiene esta zona Se lo han currado los tipos Eso se los admito Joder, me han cogido un coche El de Seedrip supongo El Heavy Mobile ese O como se llamara Me han traído A tomar por culo La mano izquierda Me han dejado aquí Suelto Hostia, mi móvil ¡Mi móvil! Cabronas, me han robado el iPhone Dios, esta me la van a pagar cara Se, mi móvil ya no lo tengo Ojos de puta Bueno, es un ferrocarril A lo mejor no estoy tan lejos de casa como pensaba Espero que no pase ningún tren O ningún conductor loco para decirme que me baje El ferrocarril No me suena esta zona Bueno, voy a seguir el ferrocarril Estas cosas siempre llevan a la civilización O eso dicen